¿Hola? Sí, te estoy escuchando. Ok. Pues mire, déjenme hacerle la historia detrás de la presentación de Come Pez León. Resulta que para, en algún punto de la década del 2010, en Puerto Rico se vio un pez león. Ya la invasión en Florida había comenzado a la década de los 90, entonces en Puerto Rico se cogió un espécimen en Vieques. Resulta que, de hecho, entre el público que nos está escuchando hoy tenemos a la doctora Michelle Chárez. Y Michelle escribió un artículo para la revista Fuerte y Verguilla que se llamaba El Extramarestre, algo con el extramarestre. O sea, en vez de ser un extramarestre, es un extramarestre porque estaba en nuestros mares. Eso dio paso a que, cuando muchos pescadores leyeron el artículo que Michelle había escrito, a que la gente se empezara a interesar en el tema del pez león. Entonces, ahí yo pedí permiso en Seagram para empezar a buscar más información y para poder educar al público. Y, bueno, ahí es que entonces es que nace el come pez león. Y hablando del pez león, ustedes saben que pertenece a la familia de los peces escorpiones y que en nuestros mares hay dos especímenes en específico que son el Terois bolitans y el Terois mailos. Esos son los nombres científicos. El Terois bolitans, hasta donde sabemos, es el más común de ellos. Al pez león se le conoce como pez escorpión, se le conoce como pez pavo real por la vistosidad que tienen las espinas. No sé si han tenido la oportunidad de verlo en el agua. Yo sé que tenemos una pescadora que se llama Ada, que está allí. Ya tuvo la oportunidad de hincarse con una de las espinas y yo creo que lo sufrió bastante. Bueno, entonces, continuando. ¿De dónde es el pez león y cómo llegó a nuestros mares? El pez león es común en las aguas del Océano Índico y el Océano Pacífico. Ustedes lo ven marcado en azul y marcado en verde. De hecho, hasta donde sea, en Europa, no se lo comen de igual forma tampoco en estas áreas del Océano Índico y el Océano Pacífico. No es un manjar conocido por ello. Este pez, bueno, llega a nuestros mares. El primer avistamiento se hace en la Florida, creo que fue para el 1995, y fue un pescador que lo atrapó. Y básicamente no sabía lo que estaba atrapando. Pero ahí fue que se vio, y de ahí en adelante la invasión del pez león continuó bajando. Y ahora mismo cubre las Antillas, mayores y menores, parte del Golfo de México, la costa este de los Estados Unidos, parte de América del Sur y América Central. Y se dice que ya debe estar, si no ha llegado, hasta las costas de Brasil. Sin embargo, hace algún tiempo yo tuve contacto con un buzo de Brasil, y me dijo que él había encontrado uno, pero no sé si eso se ha documentado. Y si la invasión ha continuado, tal vez Michelle me pueda arrojar un poco de luz sobre eso. Michelle, ¿sabes algo al respecto? No, parece que no está, no puede comunicarse. Bueno, ¿cómo llegó a nuestros mares? En un principio hubo tres teorías, y tres teorías sumamente interesantes. Se dice que para el 1992, el huracán Andrew pasó por las costas de la Florida. En Miami-Dade hay un acuario muy famoso, y se dice que el impacto del huracán rompió las peceras donde estaban los peces leones, y que habían seis especímenes de pez león que cayeron al mar y se salvaron. Entonces, como los tenían por nombre y apellido, los pudieron identificar. Tú sabes, uno se llamaba Juancho Pérez, el otro se llamaba Eloisa Pérez, y así por el estilo, y por eso los pudieron identificar. No, esa teoría se descartó. La próxima teoría era que estas embarcaciones grandes, que tienen estos buques grandes, tienen contenedores de agua para mantener lo que se llama balanced water, que les crea balance. Se dice que en el destino de donde ellos salían, cargaban de agua esos contenedores de agua del buque, y que ahí entraban especímenes pequeños, y al descargar, al llegar al lugar final, al descargar las aguas, esos especímenes que podían haber sorprendido caían al mar, y que por ahí se comenzó la invasión. Sin embargo, la teoría más importante apunta a que nada de eso es cierto, sino que fueron los acuaristas. Yo no sé si alguno de ustedes ha estado en el Hotel Condado Plaza, en el condado precisamente. Yo recuerdo hace años que tienen una pecera gigantesca que estaba llena de peces león. Y la gente, imagínense, es un pez tan exótico, es sumamente vistoso, y sumamente costoso en aquellos tiempos. Un pez león oscilaba entre 50 y 500 dólares, y así por el estilo. Así que tenerlo en las casas resultaba en algo sumamente interesante, aparte de que la gente iba a ver los peces leones. Así que los acuaristas tienen mucho que ver con la invasión de peces león. Igual pasa con los caimanes. Antes la gente los compraba y los tenía en pecera. Y era chévere tener un caimancito, y la gente los alimentaba, y la gente iba a ver los caimanes. Y qué cool tener un caimán. Y de momento ya no lo podías tener en la pecera, porque la pecera se te quedaba chiquita para tener el caimán. Entonces la gente los pasaba a otro lugar más grande. Hasta que el caimán era más grande que uno, entonces la gente los empezó a arrojar a nuestros ríos. Y ya ustedes saben que tenemos caimanes en Tortuguero, tenemos caimanes en el área de San Juan. Hay caimanes donde quiera, representando un riesgo para las especies que viven en los ríos, porque compiten con otras especies. Entonces lo mismo pasa con el pez león. El pez león es sumamente voraz, para empezar. Hay que estarlo alimentando continuamente. Entonces yo, no tienes peceras en las casas, y tú vas a limpiar las peceras, y el condenado pececito que tienes allí, que quieres sacar para poder limpiar la pecera, no se deja coger, y en cierta medida tú metes la mano y lo sacas. Con el pez león tú no puedes hacer eso, porque sabes que te vas a hincar. Entonces, les voy a presentar para que ustedes vean que ya teníamos los conocimientos sobre el pez león. ¡Vamos a ver el pez! ¡Vamos a ver el pez! ¡Vamos a ver el pez! I'm sure you didn't pay me this visit to hear a lecture from Fine Art, Lieutenant. To what do I owe the honor? I'm investigating the attempted murder of one of your dog workers. A man named Nordberg, a police officer. Still alive, then? He was shot six times. Fortunately, the bullets missed every vital organ. The salt water preserved him until he was found. So they were able to get him to the hospital in time? Yes, he's in the intensive care ward at Our Lady of the Worthless Miracle. Well, this certainly counts as a shock to me, Lieutenant. But as you know, I am not the kind of man who takes this type of thing lightly. There is no room in my own faith for any type of criminal activity. Look out there. A vast commercial development built by me. Do you have any idea what was out there just five years ago? You bet you do. Orange grove. Acres of them as far as the eye could see. But now, of course, that man is able to generate ten times the amount of profit per square foot. Are you all right, Lieutenant? Here, let me get you some Kleenex. Has this officer, what's his name, Norbert, been able to tell you anything? So far, but as soon as he regains the consciousness, we'll see if he can still play the guitar. Well, you know, you've seen, that is the movie Naked Gone, that was one of the protagonists of the Pez León. De igual forma, si ustedes buscan la película Dush Vigelo, Mel Giggolo, ahí también van a ver que todas las felices del protagonista de la película tienen que ver con un Pez León. Y es precisamente por lo que les estoy hablando, la gente solía tener las peceras llenas de Pez León. Como ha pasado con muchas de las invasiones de especies en otros lugares, tenemos en Puerto Rico tenemos el Pez León, tenemos las iguanas, que ahora mismo se sabe que hay más iguanas que personas en este país, sobre cuatro millones de iguanas. Yo no sé quién se dio la tarea de contarlas, pero me imagino que habrá alguien haciendo ese trabajo. Tenemos los caimanes, tenemos las ratas, hay muchas especies que... Coyarina, eso se ha multiplicado. ¿Cuál es? La collarina. ¿La collarina es una... la paloma collarina? Sí, la tórtola es donde yo me imagino a qué se refiere. Ah, debe ser. De hecho, pueden hacerme preguntas si quieren interrumpirme, en cualquier momento no tengo ningún problema. Si la contestación está en mis manos, con mucho gusto le contesto. Pero bueno, les comento y les quiero presentar cómo se ve una invasión de Pez León. En particular, este video que les voy a mostrar, que es precisamente en la Florida, que es uno de los lugares más afectados actualmente. Es probablemente que la invasión comenzó en la mitad del 1980. Es cuando el primer recuerdo sighting fue de liones, justo norte de Miami. Si hay un animal que, cuando lo invasen, puede incrementar la población muy rápida. ¿Qué es lo que se ve? Bueno, lionfish, realmente, es un perfecto. Creo que, en muchos modos, como la invasión de especies tiene muchas características que hacen ellos muy exitosos en la invadida. En la invadida, se reproducen muy early en la vida. Se han llegado a maturidad y se han creado muy rápido. que son capaces de dispersar en largas distancias durante la edad y larvales, que ríe ocean currents. Es una especie que tiene venomous spines. No se siente que haya muchos predadores o predadores en su invadería aquí, así que es posible que porque son tan armados con los venomous spines que no tienen muchos predadores naturales, que no tienen nada que preocuparte. En general, uno de los grandes impactos que vamos a encontrar de esto es el hecho de que ellos tienen un montón de variedades de nuestros nativos. Por uno, ellos están removiendo prey que habría sido disponible para muchos de nuestros nativos, como el Snavrim Grouper, que están feedingando pequeños pequeños, 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 pequeños. Y también tienen un impacto de predadores en los pequeños de los pequeños de los pequeños. Y mientras que no se sienten para los pequeños, esos pequeños performan importante. ... 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 de una manera extraordinaria, al punto que la reproducción se hace cada cuatro días. Se necesita obviamente una pareja para que el macho fecunde los huevos y una hembra puede llegar a poner entre 14 a 30 mil huevecillos cada cuatro días, como les dije. El macho los fecunda, las corrientes marinas atrapan la masa de huevos que está en una masita como de gelatina y los dispersa. Es posible que, por eso vimos el primero, y como dijo él, las corrientes lo atrapan y lo llevan de un lugar a otro bastante lejos, que el primero en Puerto Rico se viera en Vieques y después Andrés Maldonado cogió el otro en Puerto Real. ¿Cómo llegaron de un punto al otro? Tiene que haber sido las corrientes marinas o ellos nadando. El cáncer es la madurez sexual en menos de un año. Crecen rápido, crecen muy rápido. En la uña de la persona pueden ver cómo se ve cuando está todavía muy pequeñito y puede llegar a alcanzar hasta unas 22 pulgadas, que creo que es el más grande que se ha cogido. Bueno, puede llegar a vivir más de 15 años lo que lo hace el longevo y sumamente peligroso porque en ese periodo de tiempo va a comerse una barbaridad. Se pueden encontrar los juveniles, ¿dónde habitan? Bueno, se pueden encontrar los hierbasales, que es donde se protegen, y entre las raíces de los mangles. ¿Y cuál es el problema cuando están entre las raíces de los mangles? Bueno, a las raíces de los mangles llegan unas especies en específico a reproducirse y a protegerse entre las raíces. Si los peces leones llegan a esas áreas, bueno, van a diezmar las cantidades de peces que pueden estar protegiéndose allí. Los adultos, en cambio, prefieren vivir en aguas más profundas o entre las salientes y bajos de las rocas. Yo tengo un video, que no lo pongo, hay unas fotos que tomé como el día yo vivo en Joyuda y al frente del condominio donde yo vivo hay un restaurante que tiene unas escaleras que llegan al agua y ahí en las escaleras solía vivir un peleón que mi hija atrapó fácilmente. Así que si los tenemos habitando entre los hierbasales, entre las raíces de los mangles, en aguas profundas, hace poco se detectó uno sobre mil pies de profundidad vivo. No muertos, vivo. Hace poco también pescaron uno o trescientos sesenta pies de profundidad. O sea, ellos se adaptan a vivir y ellos están, ¿cómo les digo? Su cuerpo aguanta condiciones adversas. Ellos pueden estar hasta quince días sin comer tranquilamente. ¿Por qué? Porque como han comido tanto, 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 el cuerpo produce tanta grasa que con eso pueden subsistir. Bueno, pues como esta es la foto que ven que está bastante malita. Ese día el agua estaba muy turbia. Esa foto se tomó en Guayanilla. Entonces, si Michelle y María, un pescador se tiró al agua y pegado de la origina, pegado a la piedra, allí habían peces leones y de hecho ese día se atrapó uno. Bueno, hablando de las espinas venenosas, que tanto le teme la gente, y me imagino, Ana puede decirlo, se sufre mucho cuando uno se hinca con una espina venenosa. Las espinas venenosas tienen una combinación, y ya mismo le digo cuáles son, de proteínas. El veneno del pez león es una proteína. Es una toxina neuromuscular y es un neurotransmisor llamado acetilcolina. Esto, cuando una persona se hinca con una espina de pez león y va al hospital porque el dolor es, dicen que es lancinante y sumamente doloroso lo que se siente, uno debe decirle al médico que te atienda, me hinqué con un pez león, usa anestesia sin epinefrina para mantener el corazón lo más tranquilo posible, porque la epinefrina puede activar el corazón de algunas personas de manera anormal. Ok, ¿qué se hace si te hincas con una espina de pez león? Bueno, fácil. Después de una punción, si es, digamos, en un dedo o algo, tienes que poner, debo decirle, ¿cómo se activa el veneno? Antes de decirle cómo funciona la punción del pez león. No, cuando un pez león te hinca, el pez león tiene en las espinas, y aquí les voy a mostrar, no sé si pueden ver el movimiento del curso de la computadora, las espinas de arriba del pez león, si las están viendo, lo que dice anterior dorsal fin, son las espinas dorsales. Estas espinas dorsales son venenosas y puede haber unas 13 de ellas. Estas posteriores no son venenosas. La aleta caudal tampoco es venenosa, y cuando tú vas a comerte el pez león frita y saladita, se pone crunchy y es, o crocante, como debo decir en español, y es deliciosa. Las aletas anales, aquí son venenosas. Estas que están aquí al lado, no. Sin embargo, las que están más abajo, sí son venenosas y se le deben cortar. Las pélvicas, que están debajo, son venenosas. Las pectorales, que son las... Yo no sé si ustedes me pueden ver, están viendo solamente mi presentación. ¿Ustedes me pueden ver a mí o no? Sí, ustedes venen. Bueno, las que están a los lados, las pectorales, no son venenosas y sirven para mover al pez. Y las abren y les crean más vistosidad. Bueno, teniendo 13 de espinas venenosas, la gente le cogió mucho temor cuando se avistaron los primeros peces león, porque lo primero que se dijo fue que era el pez más venenoso del mundo. Bueno, es venenoso porque tiene estos 13 de espinas venenosas y si te hincas, vas a sufrir. Pero una hincada con el pez león no es letal. Nadie se ha muerto que se sepa con una hincada de la espina del pez león. Pero sí sabemos de mucho sufrimiento y de gente que se ha hinchado, gente que ha terminado en los hospitales, gente que ha tenido consecuencias de que se hincan. Y bueno, terminan por días en el hospital porque el dolor no lo pueden resistir. Y bueno, ¿qué se hace cuando te hincas como una espina de pez león? Lo primero que todo es levantar la extremidad. En segundo, dejar que fluya la sangre, porque si fluye la sangre, es menos lo que entra. Limpiar la herida y aplicar calor inmediatamente, porque al veneno ser una proteína, el calor la desnaturaliza, haciendo menos dolorosa la punción. Eso es muy importante. No hace mucho, bueno, hace algún tiempo. Yo estuve en una presentación de qué hacer cuando tú tienes, te envenenas con algo, te hincas con alguna especie o te muerde una culebra. Y cuando la persona terminó, yo dije, déjame ver hasta cuánto conocimiento hay. Aún las personas que se dedican a esto, si tú te hincas como un pez león, ¿qué debes hacer? Pues mira, yo le pregunté ¿qué hace una persona que esté pescando y se hinca como un pez león? Y ella me dijo, ah, inmediatamente debes poner hielo para bajar la inflamación. Yo dije, no, ¿se lo tuve que corregir? No. Precisamente eso era lo que quería, poder educarte y decirte, nunca, nunca bajo ningún concepto se debe poner hielo. No se debe poner nada frío, todo lo contrario, es poner calor. Conozco pescadores que lo primero que dicen es, puse, porque lo saben, puse la mano en el motor, si el motor está caliente, para bajar un poco esa inflamación. Si no hay, si no, lo próximo es, tan pronto como llegues a la orilla, es meter la mano en el agua más caliente que puedas encontrar, o es el pie con el que te hincaste, pero es calor. Y, sin volver y te digo, si les digo, si no pueden resistir el dolor, vayan al hospital más cercano y que le inyecten el área con epinefrina, con anestesia sin epinefrina. Eso funciona muy bien en lo que baja la inflamación y uno entonces puede resistir el león. ¿Y cómo es una espina del león? Es anestesia. Aponte. ¿Perdón? ¿Cómo es el nombre de la anestesia? Es anestesia sin epinefrina. Que no tenga epinefrina. Cuando uno va a un dentista, por ejemplo, el dentista tiene la opción de ponerte, si te va a sacar una muela, si tú padeces del corazón, te pone anestesia sin epinefrina. Si está saludable, te la pone con epinefrina. Bueno. Gracias. A la orden. ¿Cómo es la espina del pez león? Bueno, la espina del pez león está cubierta por la piel. Esa piel, cuando uno se hinca, baja. Entonces, si están, déjenme mostrarles. Como a mediados de la espina hay una glándula. Esa es la glándula que tiene el veneno. Yo siempre comparo esto como, ustedes han visto cuando ordeñan una cobra, digamos, que saben que el veneno sale a través de los colmillos. Y cuando lo meten en un envase, le entierran los colmillos, ellos empiezan a secretar el veneno. Pues porque se activa la glándula. Pues eso mismo pasa con la glándula del pez león que tiene el veneno en las espinas venenosas. Entonces, esa glándula está en un canal que es hueco. Entonces, el veneno fluye y sale por la punta de la espina. Y ahí eso es lo que se nos entierra. De igual manera, la rascana tiene ese mismo sistema. La espina es más corta. Disculpen. Rascana es familia de ella también. Sí, sí son familia. Bueno, no estoy segura si es familia. Esa parte no estoy muy segura porque los leones pertenecen a una. Bueno, sí, a la familia de los escorpiones. Tienen razón, discúlpenme. Ok, bueno, el punto es el siguiente. La rascana que también se le llama pez piedra, también se le llama pez veneno, rascaso, dependiendo del área donde esto esté, tiene unas espinas que también son venenosas y dicen que todavía es más doloroso que el pez león. Y el pez escorpión que se parece mucho también a estos peces también tienen un sistema similar. Pero esto es un pescador que se hincó con un pez león. Si se fijan, miren la inflamación tan severa que sufrió en la extremidad y fue en un dedo. Tengo un pescador en el combate en Cabo Rojo, Andrés Maldonado, que coopera mucho con todo todo lo que hagamos con los peces leones, con educar al público. Es un pescador extraordinario, es el tipo de pescador... Como duele. Es verdad. El tipo de pescador científico que trata de llevar la información correcta a los pescadores. Bueno, pues, ¿qué hacemos? Ya, como les había dicho, removemos el resto de las espinas, no detenemos el sangrado para evitar que más veneno entre en nuestro sistema y así liberamos partes y se contribuye a aliviar el dolor. Sumergimos la extremidad en agua caliente, pero no hirviendo y, como les dije, si el dolor es muy febrero y la hinchazón es muy fuerte, nos vamos derechito a la sala de emergencia. ¿Qué podemos sentir? Náusea, diarrea, que sucede la parte afectada. He visto pescadores que la úlcera se ha hecho tan grande que han tenido que debridar la herida y se ha tardado como 40 días. Debridar la herida es remover la piel que va muriendo hasta llegar, hasta que se forme tejido sano nuevamente y hinchazón es lo otro que se produce. Esas son partes de las cosas que podemos sentir cuando nos hincamos. ¿Qué te dio a ti, Ana, cuando te hincaste con el pez león aparte de dolor? ¿Tuviste alguna otra consecuencia? A mí me dio mucho dolor, se me adormeció la mano, se me hinció, y un dolor bien fuerte, bien fuerte. ¿Y cuánto llegamos a la orilla me metí la mano en agua bien caliente? Muy bien. Y eso fue lo que me alivió. Todas las semanas estuve metiendo la mano en agua caliente. O sea que ¿el dolor te duró muchos días? No. No, se me fue rápido. Una semana. Ok, para bajar la inflamación. Gracias, Ana. Pues ahí tienen ya el testimonio de una pescadora. En el caso de Andy, el pescador que les cuento, déjenme hacer la historia de que Andy me hizo que siempre me resulta graciosa. Andy se hinca con el primer pez león. Ok, le dolió en cantidad, dice que fue terrible el dolor. Por segunda vez se vuelve encarga. ¿Cómo fue en esta ocasión? No sé. Entonces dice que se le ocurrió a ver qué se sentía cuando se montó en la guagua que ya se iba a ir. Él sale desde el combate muchas veces o desde el coro en Cabo Rojo. Dice que se le ocurrió prender su vehículo y poner la mano en los ductos de salida del acondicionador de aire de la guagua. y dice que el dolor fue pero terrible, 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 pero terrible, terrible. En la tercera vez que se hincó dice que ya como que se había vuelto inmune al, yo no sé si se puede ocurrir, al veneno del peleón y no sintió nada pero que se fue como bien chévere. Que fue mejor quedarse 30 palos de pitorro pero que le estaba bien chévere y él piensa que fue efecto del veneno del peleón y la cuarta vez que se hincó pues ya no sintió mucho dolor y fue sencillamente cortando espinas del peleón dentro del bote cogió una ola se fue a caer había espinas en el fondo y parece que alguna quedó de pie y fue suficientemente dura como para entrarle en la piel pero no tuvo males mayores después de esa hincada después de eso no es sabido que se quema entonces el impacto en los ecosistemas marinos este pez que ustedes ven aquí fue pescado en las costas de Culebra nosotros lo usamos para hacer una demostración en Fajardo cuando se abrió se encontró que en su estómago están viendo la foto de arriba tenía dos salmonetes salmonetes es una especie que acá en el área oeste no se ve mucho apenas no he sabido que se cojan Wilson tú me puedes decir si acá en el área oeste se cogen salmonetes siempre he sabido que son muy son muy pocos los reportes este y las pocas veces que lo he visto pero pero más para el área suroeste más o menos eso ya más para el sur para este exactamente pesca la mayoría las pescas de chinchoro pesca de chinchoro y de nasa exactamente gracias Wilson efectivamente como ven este se pesca en culebra en el área este de la isla hay mayor concentración de salmonetes y en aquella área se vende en las pescaderías el salmonete es un pez pequeño rojito es delicioso las personas que han tenido la oportunidad de probarlo es un pez delicioso y por favor fíjense los que no sepan en el tamaño de lo que había en el estómago de este pez que dicho sea de paso era una hembra aquí esto que está aquí arriba según me indicó me indicaron es en los restos de una langostita que ya estaba bastante digerida y los otros no estoy segura si eran médicos o eran plumas por la cosa que tienen así que ya ustedes ven que el tamaño de lo que tenía en el estómago este pez pues ahí es donde empieza el problema con el pez es que es una especie sumamente voraz se dice que solamente se alimenta de noche sin embargo se alimenta a cualquier hora del día y la boca del pez león es amplia es como si fuera un vacuum cleaner el pez león que de hecho es un error que tiene la película el cortito que pudieron ver ahorita que el pez león mordió en la nariz a no olvidó el nombre de actor Lesslie Lyssen lo mordió el pez león no muerde el pez león es como un vacuum cleaner que se queda quietecito y cuando le pasa lo que él quiere comerse chupa y traga completo por eso es que está comiendo todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo hay una foto que la pueden quizás encontrar por Google de un pez que atraparon que todavía tenía la cola de un pez más grande saliéndole por la boca y cuando lo abrieron tenía el estómago lleno por eso es que usted va a un restaurante de los que todavía venden pez león y le pueden poner un pez león un rabito de pez león sin la cabeza y usted decir como me pasó a mí ay que chiquito me están robando los chavos yo misma que los he visto cuando se les corta la cabeza y he visto la cantidad de carne que tienen pues eso pasó ese día en particular yo empecé a comer y aquello no se acababa porque como como tanto pero un pez león pequeño y cuando lo pesa se puede pesar una libra y pico precisamente por eso porque está gordito puede estar pequeño pero puede estar gordito y es como les dije sumamente voraz y el problema es que se come las especies de interés comercial o de interés recreativo esto no está probado pero se dice que en áreas que están densamente pobladas por pez león pueden arrasar hasta con 94 a 95% de la vida de los juveniles en el área lo que crea un gran impacto en los ecosistemas marinos porque imagínense que esté donde estén los loros o donde desoven los loros y los loros son tan importantes en la producción de arena o se coman las langostas que después nosotros nos queremos comer más adelante pueden acabar ¿perdón? eso es cierto eso es cierto un depredador es un depredador sumamente voraz entonces el problema es que es un depredador muy voraz y en nuestros mares no se le conocen depredadores para ellos porque las otras especies no lo identifican como una especie que se pueden comer hemos sabido de buzos que llevan a gente a bucear a ver las bellezas de nuestros mares y los alimentan con alimentan a tiburones por ejemplo a barracudas con peces leones que han atrapado y eso no se recomienda porque entonces los tiburones las barracudas les estamos enseñando y en el momento en que no tengamos para darle nos van a ver a nosotros como la comida para ellos y es un error graso para estos buzos y lo que están haciendo hay pescadoras que dicen que ya han visto tiburones que van y se los comen o meros grandes que se los comen yo personalmente solamente me lo ha dicho un pescador fuera de eso no he sabido nada más así que ya tenemos un problema sumamente serio porque están comiendo constantemente porque están acabando con muchas no acabando no debo decir acabando pero están diezmando las poblaciones de peces juveniles si acaban con los juveniles ya hay una cadena que se está rompiendo y entonces tenemos menos entonces ya como es la vida marina tiene un impacto severo por otras razones tenemos el cambio climático tenemos descargas de aguas sanitarias que acaban tenemos los desarrollos costeros que cuando bajan aguas de correntía tapan los arrecifes de coral lo mismo esas descargas marinas yo sé que ustedes saben por ejemplo en el condado se han visto en Ocean Park descargas de agua usada a los mares o sea los impactos antropogénicos son muchos y si encima le ponemos sobre las especies marinas y si encima le ponemos al pez león el impacto es severo por lo tanto ¿qué podemos hacer? bueno hay muchas cosas que se pueden hacer y las hacemos nosotros en primer lugar las podemos pescar los que no hayan comido pez león ese me lo comí yo porque para dar testimonio de que es muy bueno me lo tengo que comer miren el color de la carne del pez león cocido es carne blanca es carne tierna es suave es deliciosa riquísimo y sobre todas las cosas no tiene vedas es la única especie hasta donde yo entiendo que se puede pescar dentro de las reservas marinas siempre y cuando se tenga un permiso del departamento de recursos naturales de lo contrario ni siquiera lo intente porque las reservas marinas se respetan precisamente porque son reservas para que la vida marina que es abundante allí se mantenga y se sostenga sin embargo tenemos que sacar los peces león así que es bien importante que los pesquemos se pueden hacer torneos de pesca de pez león hace años cuando la vida era maravillosa no teníamos que hacer esto sino que yo podía ir donde ustedes y hacer la presentación y hacersela bien divertida y llevarle especímenes y que ustedes tocaran y abrieran nosotros hacíamos el festival de pez león el primero se hizo en la parguera y se fueron a pescar peces león y teníamos un chef que lo cocinaba para que el público lo comiera y lo probara ese mismo día de ahí entonces surge la idea de llevarlo a Guayanilla en el sector la playa de Guayanilla que teníamos una plazoleta ecoeléctrica y sabíamos que había muchas poblaciones de pez león en el área sobre todo bajo el muelle de ecoeléctrica donde se iban a pescar entonces se traían esas especímenes a la costa para que la gente viera y recuerdo que en una ocasión se cogieron 97, 98 peces león en unas cuantas horas y se trajeron se abrieron se disectaron y la gente tenía conocimiento claro correcto y no pensar que tú no te puedes comer un pez león porque te envenenas porque la carne del pez león tenganlo claro no envenena el veneno ya ustedes vieron que está en las espinas pero ¿qué pasa? que incluso nosotros podemos coger el pez león debucharlo sacarle los intestinos el estómago limpiarle todo lo que tiene por dentro y cogerlo con todas las espinas echarlo a freír si usted lo quiere frito y te lo puedes comer y comerte hasta las espinas venenosas porque ya desnaturalizamos el veneno al cocinarlo al tenerlo con calor así que ustedes ven es hasta sencillo y cortarle las espinas es todavía más fácil cuando repartieron la torpeza yo estaba en primera fila con la mano alzada por favor yo necesito que me la entreguen toda a mí yo me hago cargo de toda la torpeza de este planeta y yo cojo el pez león con toda la seguridad del mundo le meto la mano en la boca porque no tiene dientes por ahí lo sostengo y con una tijera de cocina lo primero que hago es cortarle ustedes me ven ¿verdad? el movimiento le corto las espinas dorsales las de arriba las echo a un lado con mucho cuidado después le corto las espinas pélvicas las que están debajo de la cabeza y finalmente le corto las anales y listo a mí yo siempre le corto también las de los lados porque a mí no me gustan no me gusta verselas en la comida yo se las corto y las dejo limpiecitos como les dije les dejo la colita porque tostadita es deliciosa miren eso es un mito bien grande que hay disculpa que le interrumpa de lo que mucha gente piensa que eso tiene que ser un chef específico una persona que sepa el que lo cocine pero la realidad es que no cualquiera uno mismo lo puede pescar y manejarlo cortar las espinas y hacerlo o como usted dijo hacerlo completo así es correcto y ese mismo eso fue prácticamente cuando se empezaron los primeros avistamientos mira cada vez que nosotros hacemos una demostración y porque en general llevamos ceviche porque es más fácil preparar ceviche y tenerlo en grandes cantidades pero cuando llevamos ceviche y le decimos a la gente esto es peleón para que lo prueben para que vean que rico no porque eso envenena yo wow si envenenar a nosotros lo vamos a servir con toda la seguridad poniendo rico la vida de ustedes no ¿verdad que no? pues trátenlo por lo menos y hemos logrado convencer quizás a una o dos personas no se han atrevido pero hemos logrado convencer a la gente y vuelven por mal vuelven por mal nosotros hicimos una demostración de esta naturaleza en el en el banco popular de la milla de oro donde teníamos que ir bien fuertecitos con todas las gangarrias estas que nos ponemos porque era una cosa de mucho caché y había un abogado muy famoso y yo estaba allí sirviéndole el pez león a toda la gente que quería comer y el tipo a mí me daba risa porque cada vez que pasaba él hacía como que era la primera vez misma que yo quiero probarlo y yo decía pero este cree que yo soy idiota si ya yo lo he visto pasar tres veces pero como le gustó tanto pues fantástico y eso es lo que necesitamos que la información que es sencilla lo que yo les estoy llevando como yo aclaro yo no soy científica mi trabajo es educar a la gente que conozca lo peligroso que es dejarlo en nuestras aguas no pescarlo y si lo pescamos mira vamos a comérnoslo y esa es la consigna ¿y cómo no lo podemos comer? bueno lo puedes hacer como les dije frito lo puedes hacer en muslitos de pez león que eso es le cortas la cabeza le das un trajito en estos días yo lo hice y me funcionó al cortarle la cabeza en una esquinita alas esa piel y la llevas hasta atrás y se viene completita entonces tú dejas ese muslito de pollo de pez león le pones un poquito de sal yo no soy de ponerle 15.000 cosas si lo quiero frito hay gente que lo pasa por un poco de harina pero echas con un poquito de sal a freír y después te haces una ensaladita lechuga y tomate y unos tostuncitos por el lado ese es el manjar de manjar ay me dio a amar si no yo tengo otra cerveza que me ha expulsado es les digo háganme caso es un pescado delicioso pero delicioso delicioso no tiene un sabor mariscoso tiene un sabor muy suave la carne cuando uno lo cocina blanquita miren se comen empanadillas en bolitas de pecado yo lo hago en burrito yo lo he hecho ah pero si lo tengo aquí a la barbacoa se hace el que ven arriba el plato de arriba son los filetitos de peleón sobre un majado de vianda acá son los filetes abajo fritos al otro lado de la barbacoa y arriba lo pueden ver cuando los filetes están crudos si ven es un filete hermoso es suavecito los peces león no esperan tener un un filete del tamaño de digamos de un chillo de un cartucho de una sierra porque es un pez mucho más pequeño pero pero da muy buena carne cuando se consiguen en tamaños grandes ahí está el muslito de pez león yo pensaba que no lo tenía en la presentación lo ven aquí a la izquierda con tostones esa foto es de un pescador que lo hace en su casa y él me la provee yo se llama víctor oliver de hecho él es maestro y pesca también y yo cuando lo intenté aquí me quedaron fuera de liga quedaron tan buenos y tan buenos y tan buenos así que básicamente eso es una de las cosas que tenemos que hacer ah esta es la presentación que les digo ven las perlas y todas las cosas que uno se pone para esa presentación ahí teníamos el ceviche servido con esos son chips de malanga lila usted coge para apoyar el agro a nuestros agrónomos agrónomos que practican la agroecología están produciendo muchos muchos productos valga la redundancia muchos cultivos limpios y debemos apoyarlos y yo trato cuando cuando teníamos la oportunidad de apoyarlos a ellos trayendo productos como este era la malanga lila del país y la malanga lila usted la rebana finita 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 la metes en agua con sal o después le echas un poquito de sal la pones a freír y para usarla para servir el ceviche de perleón es una maravilla esto fue una presentación que hacíamos cuando que hicimos en Fajardo ahí está yo creo que la hembra que les mostré ha dicho sea de paso voy a tener que volver atrás porque quiero enseñarle cómo se ve la masa de los huevos la masa es gelatinosa y transparente es muy finita cuando se coge en la mano es como si fuera la clara del huevo prácticamente así es como se ve la masa de huevo y esto que van a ver aquí este es nuestro pescador Andrés Maldonado pescando y quiero que vean lo sencillo que se le hace a él pescar los peces leones esto fue en el combate en Cabo Rojo Andy no no se llevó ese día lo que se llama el zookeeper que es un tubo PVC transparente básicamente bastante ancho al que le han puesto en los bordes al final un embudo con una rosca por donde se mete el pez león y ahí queda atrapado y uno puede cargarlo con seguridad sin hincarse con eso fue que se hincó Andy que cogió metió al pez león dentro de un saco de estos que tienen huequitos donde los pescadores echan los peces que pescan y se lo echó para la espalda porque se le olvidó que tenía el pez león en el saco y se lo enterró en la espalda esa fue una de las historias de Andy bueno pues ahora lo van a ver como les dije el pez león cuando está en el agua se mantiene bastante quieto él no está moviéndose continuamente como están otros peces él se mantiene quietecito y como no detecta peligro en nosotros pues se queda más quieto todavía lo que hace el trabajo para los pescadores más fácil para atraparlo lo que él está usando para pescarlo esto que ven aquí a mano izquierda es lo que se llama una vara hawaiana es lo que normalmente usan los pescadores para atraparlo y Cezanne tiene una vara hawaiana si no me equivoco porque cuando en un principio se logró una propuesta con el consejo de administración pesquera del Caribe donde le daban a los pescadores varas hawaianas guantes y tijeras para cortarle las espinas al pez león para incentivarlos a que los pescaran y llevarlos a los restaurantes para que los vendieran allí hubo el proyecto no fue en un principio tengo que decir la verdad no fue no fue exitoso pero algunas de las varas hawaianas se le entregaron a los estudiantes de Cezanne porque sabíamos que iban a ser bien utilizadas y porque tuvimos el permiso para hacerlo y yo espero que todavía las tengan que creo que fueron unas 10 ¿las tienen? pues qué bueno saberlo me llena de alegría entonces luego se logró otra propuesta donde se le dieron a algunos pescadores los zookeepers para que los pescaran con seguridad en la actualidad y ahora ya mismo pongo el video para que lo vean hay varios restaurantes que venden pez león para decirle uno que es icónico es Playa Brava en Arecibo el dueño de Playa Brava bordea Puerto Rico completo buscando los peces leones y es el pescado que más se vende en ese restaurante el otro el precursor fue Cedric Tacking en Menta Cuisín Menta solía estar en Arecibo ahora va a estar en Atillo no creo que haya abierto y con todas las restricciones que haya abierto me imagino que sea Guantarama Cedric es el chef de pez león él lo hace de unas maneras que le quedan descomunales envuelto en tocineta relleno con diferentes cosas envuelto en plátano maduro bueno él lo cocina de 1500 formas y todo le queda espectacular y ahora no hablo más y le voy a poner para que vean a Andy pescando peces león con su compañero Gino el pro él pero también pesca con él en el combate en Cabo Rojo ese día no tenía el zookeeper tenía él dice que el cubo de la esposa de la esposa de la esposa que él lo está introduciendo en el balde así mismo se introducen en el zookeeper capitan Gracias. 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 Una de las formas en que podemos, que los pescadores pueden mantener su sustento es pescándolo todo el año porque el pez león lo puedes atrapar en cualquier momento del año y es sumamente necesario hacerlo. Voy a detener el video aquí porque dura sobre 30 minutos. Pero entonces, ¿qué pasa? Las espinas del pez león ni siquiera tenemos que botarlas. Las espinas del pez león podemos decirle a los pescadores, a ustedes mismos, a ustedes mismas que están viendo. Si conocen a alguien que los está dando, ponle las espinas, las pueden poner a secar, hornearlas por 15 minutos más o menos para que el veneno se degrade y tenemos artesanías con Kipeli en Cabo Rojo. Las coge todas y hacen, como ven, artesanías y pantallas con ellas. Ellos hacen trabajo precioso. Y en estos momentos en que estamos todos y todas pasando por una situación económica apretada, ¿no? Hay que buscárselas de cualquier forma. Y miren, vender las espinas en, qué sé yo, uno o dos pesos, una bolsita. Es una manera hasta sencilla de generar par de pesitos que ayuda a usar todo lo que tiene el pez león, ¿no? Las cabezas no las botamos. Las usamos para hacer caldo porque dan un caldo maravilloso. Nos comemos el resto y las espinas las usamos para hacer artesanías y para hacer collares, pantallas, etcétera. Ya esto es algo que se venía haciendo en otras islitas alrededor de nosotros y aquí no se había hecho. Yo me tomé la iniciativa de hablar con esta artesana. Ella se llama Lola Irie. La pueden buscar en Facebook. Lola Irie, yo hablé con ella y le dije, mira, si quedamos la materia prima, ¿tú te atreves a usar las espinas de pez león? Y ella inmediatamente dijo que sí y esto es parte de lo que ella hizo y su compañero entonces se dedica a tallar peces leones para la venta y le quedan hermosísimos. Así que esto es otra forma de que nuestros pescadores generen ingresos. Y aquí tienen la foto de Andrés Maldonado con dos de los peces leones más grandes de los que ha pescado hasta ahora. Como les dije, Andy siempre... Y aquí tienen la foto de Andrés Maldonado con dos de los peces leones más grandes de los que ha pescado hasta ahora. ¿Se frició completo o soy yo? Creo que se frició completo. Ok, se fue ya. Y ella volverá ya misma. Bueno, ¿cómo le va gustando la charla? Si quieren pueden comentar en el chat, pueden abrir el micrófono, lo que ya llega. Pues está súper interesante. Al principio pensaba que era su totalidad, ¿verdad? De todas las espinas. No tenía ni idea de qué espina había que cortar y eso. Pero me animo, fíjate. Me animo. De verdad que se ha estado aprendiendo mucho en esta presentación. Por lo menos ya he estado. Espero nunca tener que petarme de una espina venenosa de un pez león. Sí, Gabriela dice, súper interesante, muy educativa y nos enseña a no creer todo. Yep. Definitivo. Súper educativo, sí. Voy a llamarla rapidito. A ver. Sí. Voy a llamarla rapidito. 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 Gracias. 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 Tanto y tanto. Que él le metió un puño a la vitrina y la rompió. La rompió completa como así de mucho le dolió eso que supuestamente no es más fuerte que el per león. No, yo no, no lo he tenido. Pues suerte. Yo espero que no me pase. Como no se ve y no sé si has visto los scorpion fish que son como una piedra que tú estás caminando. No estoy de vuelta, déjeme ponerle oder. Sí. Ahora sí que no me van a ver claro porque estoy con una lamparita chiquita pero hay que buscársela para poder seguir adelante discúlpenme pero se nos fue la luz esto aquí es sumamente común nuestro sistema robusto de la autoridad de energía eléctrica nos deja sin luz prácticamente todos los días pero ya estamos de regreso les cuento entonces que Andrés Maldonado buzo carruchero como les dije pesca peces leones y otras especies durante el periodo de veda del carrucho es un pescador sumamente responsable trabaja de lleno con la doctora Michelle Chatter en parte de las investigaciones de ella así que estamos hablando de una persona muy seria y es muy dedicado a su trabajo es muy responsable pues básicamente esa es nuestra presentación o sea que ya estábamos al final más que agradecida por la invitación si alguien tiene alguna pregunta algún comentario ahora es en el video mira mientras estuvo la charla pues varias personas hicieron unas preguntas que te las voy a leer ahora en el chat ok una de ellas fui yo yo te pregunté que habías mencionado que el pez león no es el pez más venenoso del mundo y no sabes cuál es el pez más venenoso del mundo ahora mismo eso yo no lo sé pero en el sentido de cómo afecta el veneno todo el tiempo yo he entendido que las rascanas es más potente que el pez león ok pero claro también acuérdate que eso depende de la persona y cuántos venenos haya entrado al sistema de uno ¿no? al torrente sanguíneo y dicho sea de paso no se sabe de muerte por por hincadas de pez león pero yo siempre me digo tú puedes ser que no te mueras de una hincada pero si te pasa como te pasa con una abeja que tú no eres yo no soy alérgico a una picada de abejas pues ya me han picado en un par de ocasiones pero siempre digo como el gatañón como duele sí la abeja es dolorosa pero el detalle es que tú puedes ser alérgico a la hincada de un pez león pero no me dicen que la rascana es sumamente dolorosa y no hay antídoto para el veneno del pez león no sé no hay antídoto para el veneno lo que se puede hacer es sencillamente seguir las medidas de precaución bueno la escopeta o en el pez león ¿cómo lo va a sacar? ¿lo va a intentar? ¿cómo lo va a intentar? ¿alguna otra pregunta? este mira Michelle Schaller puso ahora mismo explicar la razón por qué debe usar el tridente en vez de la escopeta para capturar el pez león ok la escopeta el tridente causa menos daño en la aparte en primer lugar el tridente se puede usar en cualquier lugar el arpón no porque el tridente el arpón sale mal pienso yo Michelle y en términos de cómo se afecta la carne del pez león también el arpón le va a abrir un hueco grande el tridente le abre huecos pequeñitos para empezar y no daña no hace tanto daño por otro lado por ejemplo si va a pescar en una reserva marina no puede usar el arpón y el tridente es especialmente hecho para el pez león ella es mi nieta Italia Michelle tengo 5 años sí tiene 5 sabrosos años sí necesito un paraciel Italia necesito necesito espacio ok Michelle si tú conoces alguna otra razón o Wilson le voy a agradecer a los dos pero hasta vuelve les digo hasta donde sea es para no afectar la carne porque en áreas en todas las áreas no se puede usar aparte de que los pescadores comerciales son los únicos que pueden usar los arpones o los recreacionales una persona como yo no puede irse con un arpón al agua a pescar porque sí no estoy autorizada para su uso es más fácil yo creo que también sacarlo del 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 tridente ¿verdad? un tridente corto que de la varilla del arpón también y evitar manejar tener que estar manejándolo debajo del agua y en cárcel es correcto Beto me menciona que el problema del arpón de Jusil es que puede afectar también a los corales cercanos ¿escribió Michelle? me escribió Beto Gaona él es desde me dijo ahora mismo no sé si quieren prender el micrófono Beto pero él es de Panamá si no equivoco hola hola buenas tardes buenas tardes Beto hola sí voluntario de Cruz Roja Panameña aquí desde Panamá tenemos unas unas actividades de hace más de ocho años del control que fue el tiempo que comenzaron a llegar aquí y regularmente hacemos es por medio de torneos en las comunidades de la costa hemos podido capturar hasta 400 en una en una sola faena nos apoyamos bastante en lo que son los pescadores artesanales no son los industriales ni comerciales son los que se dedican a pesca de subsistencia pequeña pequeña pesca para para suministrar alimento a los a los poblados cercanos y bueno y nos está resultando nos está resultando muy interesante los los platillos que estaban presentando también llevamos chef últimamente estamos llevando personas que hacen las comidas hacen paellas de eso hacen sopas de caldo de pez león para casualmente promover eso porque la gente escucha pez león no eso es un pez malo es un pez venenoso peligroso una vez me dijeron que bueno que si esto se preparaba había que poner a firmar a la persona un desentimiento de responsabilidad imagínense pero se está haciendo la lucha y en Panamá se está haciendo bastante trabajo regularmente lo hacemos casi mensualmente lo organiza dígame en Costa Rica también hay grupos que están haciendo lo propio y hacen torneos a menudo para también hacer remociones de pez león en diferentes áreas sí, correcto hemos visitado también la parte sur de Costa Rica la asociación de pescadores de ellos está muy activo en ese trabajo y bueno la idea es que comamos aquí en Panamá hay un dicho decimos no coma tiburón coma pez león casualmente por eso evitar la pesca y el consumo del tiburón que es tan necesario y que tenemos que reemplazar aquí se usaba mucho la carne de tiburón para ceviche y eso lo que estamos tratando es de hacer la contrafuerza y eso es lo que decimos aquí no coma tiburón coma pez león saludos interesante la charla muchas gracias y de verdad saludos a la gente de Panamá yo visité el país hace algunos años y quedé enamorada de tu patria así que gracias por escucharnos y por participar un abrazo solidario gracias gracias Beto tenemos la pregunta de Beatriz ella pregunta que si son venenosos desde que nacen son venenosos desde que nacen pero claro la cantidad de veneno que tienen es poquitita de hecho cuando nacen ya tienen las espinas ya Ana ajá mira una pregunta cuando uno captura el perleón ya cuando él está muerto todavía envenenan las espinas si las espinas son venenosas por un rato no hay ningún problema siempre y cuando seas cuidadosa al sacarlo que no te vayas a hincar eso es todo no pero si me preguntara si él hincaba el pez ay no 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 le va a hacer nada lo puedo meternos en la nevera o los niños o los melos feliz de la vida y tranquila y ongelado si lo ongelo bueno sí pero lo vas a congelar sin las espinas correcto lo mejor es una vez lo sacas del agua tengan una tijera de cocina estas tijeras que venden por donde quiera de cocina la espina lo limpias y entonces lo guardas en la nevera es mejor ok mira Beto menciona que 20 minutos muertos ya no funciona exactamente yo a veces de 15 minutos a media hora yo prefiero darle la media hora para que esté precavida en ese sentido ok ok la media hora para la cocina Wilson por aquí dime Wilson me preguntaste sobre el tridente yo pienso yo estoy a favor de lo que el compañero Omar Salla dijo que me imagino que del tridente es más fácil sacarlo sacar el pez este y por la precaución de que te vayas en carga ya con el alpón pues uno tiene que maniobrar más para poder sacarlo del alpón este y pues pienso yo que el tridente es mucho más fácil y por eso porque es mucho mejor utilizarlo gracias gracias a ti Wilson alguna otra pregunta si tenemos tenemos otra pregunta Rebeca ella pregunta que donde se puede comer el perleón donde es que se come porque pues lamentablemente lo que empezó como un buen esfuerzo y se vieron unos cuantos restaurantes vamos a tratar de promoverlo nuevamente pero ahora mismo se consigue en Playa Brava en Arecibo que ya se los comenté Salitre que es un mesón costero también en Arecibo déjenme recordar Ave María en Rincón en la Cambija gracias Wilson en Rincón en la Cambija pero tengo otros en el Coral en Joyuda a veces tienen perleón a veces Bambolello en Joyuda también los tiene si los consiguen Buena Vibra perdóname Buena Vibra si no me equivoco también Buena Vibra es riquísimo Buena Vibra es buenísimo buenísimo me encanta eso es en Cabo Rojo es correcto pero mejor que se los va a comer en un restaurante mi consejo es pídanselos a sus pescadores y háganlos en su casa en primer lugar no nos exponemos al dichoso virus este estamos economizando porque eso es otra cosa el costo de Libra de Pesión fluctúa entre 5 y 5 dólares 50 centavos si lo vas a comprar por ejemplo en otras áreas en Florida puede costarse 18 o 20 pesos al libro acá está mucho más barata y los pescadores porque en la general si te lo venden completo te lo venden ya con las espinas cortadas que todo eso no hay problema y otra cosa que quería comentar y Wilson me puedes corregir si estoy incorrecta como dato curioso fíjate que el compañero de Panamá Beto dijo que allá se han cogido hasta mil en un día algo así dijo una cantidad grande 400 400 ya yo le puse 600 más bueno 400 en un día acá en Puerto Rico por alguna extraña razón aunque sabemos que los hay por donde quiera las cantidades no son tantas o sea yo no he sabido de que alguien vaya y haya cogido esos 400 pesos de una sola pesca o que hayan o que hayan sentido varias personas pensamos que después de María se fueron a hay 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 senteril hay 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 en lo profundo y como yo presunto que todo es cíclico en algún momento saldrán a yo pienso que el compañero de Panamá estaba estaba hablando sobre algún torneo porque es muy difícil para sacar un pescador sacar esa cantidad no sé cuántas cantidades quizás tú puedas saber ya en el torneo que hicieron en la Reserva Marina de Rincón no sé cuántas cantidades sacaron uno uno nada más bueno pues de esa área yo he tenido un pescador que es el americano Fred Lenz él ¡Legó la luz! pues él él es un día por lo menos yo he visto que ha sacado de 10 a 15 por ahí más o menos diferente tamaño y ahí es que también vuelvo y les digo tenemos el problema de que los pescadores comerciales no lo quieren pescar aun cuando se les ha dicho que tenemos los restaurantes que 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 van a comprar hay público para 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 consumir el pez león pero no quieren pasar el trabajo de de cortarle las espinas tal vez le tienen un poco de miedo no sé también yo no sé pero yo yo lo había escuchado él ajá que que se había ido a profundidad o sea hubo un tiempo en que se cogían muchos en los llanos pero que le dieron no sé si fue porque le dieron bien fuerte a la pesca de ellos ahí que estaba empezando la campaña de comer ver león y demás cuando empezó como tal a llegar verdad el boom de la invasión como bien dicen pero que luego ya están encontrando en áreas más profundas que no pues que no se pescan es correcto por eso por eso que se están cogiendo en el beril imagínate ahí ya están últimamente hace poco unos pescadores me mencionaron que ha disminuido bastante sí es correcto pero también depende de las áreas porque tengo tú conoces a Willy en Willy un pescador de de Guánica y Willy me dice que cerca de lo que era fue la ventana me dice mira eso está lleno de peces leones y Willy es uno de los pescadores que pesca pez león cuando se le pide para los restaurantes pero es inconsistente en irnos a pescar porque le interesa más coger las langostas y eso es otra cosa hay pescas que ellos hacen que le producen más dinero que para ellos que pescar pez león y si encima tienen que pasar el trabajo de cortarle las espinas es más fácil es más fácil se les facilita pero ya sí creo que uno ya no hay tanta abundancia de leones como antes antes digo es en el área depende del área en que se encuentren ¿por qué pasó María? después de María como que han escaseado eso que nosotros cogimos fue de 1001 como uno dice ¿en qué lo cogieron ustedes? cogiendo costillos cogiendo costillos antes de la veda 400 pies 400 pies de profundidad ok ok gracias por eso este en Culebra también hay un restaurante que vende pez león hay una chef que lo prepara en sushi en Culebra y le queda fuera de liga lo vendían déjenme acordarme acá en Cabo Rojo hubo un restaurante que lo vendió por mucho tiempo y es el plato el primer plato que presente Misquimicuna que ya no existe pero básicamente como les dije son muy pocos los restaurantes que lo están vendiendo en la actualidad lo ideal es pedírselo a los pescadores comerciales acá en el área de Cabo Rojo lo venden en en la Villa Pesquera de Puerto Real lo venden en la pescadería de Tomás Rosa lo venden en la pescadería de Soltero en Arecibo tienen interés en pescarlo pero de tener interés a llegar a hacerlo pues hay mucho la cuestión es de ir a la pescadería ir a los pescadores mira tráeme pez león que lo quiero probar tráeme pez león que lo quiero probar y le ponemos un poco de presión y tal vez entonces eso le genere el interés a ellos porque ven que hay gente que está interesada en probarlo perdona Yany ¿cuánto venden la libra del león? a 5 y a 5.50 depende el próximo me lo como ¿y qué hiciste que 5? ¿lo botaste? no, no lo he probado me lo digo yo el próximo el que me 5 no me lo comí lo boté ay Dios mío lo pudiste haber comido pero ya sabe ya sabe ya sé el próximo me lo como sí bueno la tijería ajá la tijería no se lo come ¿ustedes se lo tiraron? sí y no lo cogen lo cogen y lo sueltan no se lo comen no sé por qué cosa increíble sí sí se lo come la tijería y hay peces que le pasan por el lado y ni los miran peces grandes exacto correcto sí mi profesor le pregunta que si hay casos reportados que algún perleón tenga ciguatera gracias por la pregunta lo iba a mencionar no en nuestras aguas no hay casos de ciguatera eso es muy importante hace tiempo para ser bien honesta salió un estudio en creo que fue en San Tomas que encontraron que podía tener rastros de la toxina de ciguatera pero no hasta donde yo sé fue un solo estudio y no hubo nada concluyente con el mismo y yo creo que cualquier pez puede tener un poco de la toxina de la ciguatera si come en las áreas pero no no ha habido envenenamiento con pez león por ciguatera no se conoce en casos de ciguatera o sea aparte de eso ¿qué peces son que tienen alto nivel de ciguatera usualmente? las barracudas ¿verdad? todos los que coman peces de la ciguatera el capitán todos los que coman peces de la ciguatera sí pero de los que nosotros comemos el capitán espérate estoy el agujón la barracuda el jurel y el capitán la gente se lo come el jurel el jurel gracias por acordarme el jurel esos son algunos y la y la y la y sierra también sin embargo sin embargo wilson cuando nosotros italia con el permiso mami cuando identificamos la sierra no la tenemos en el libro de peces de puerto rico no lo tenemos identificado como ciguatóxico no hace muchos años que yo recuerde el departamento de salud hace muchos años hicieron a raíz de una investigación hizo una publicación pero aparte de eso que yo tenga conocimiento no no hay nada actualizado tal vez tal vez michel tal vez michel aunque se que está sin micrófono pero nos puede aportar un poquito a eso yo no sé si yo no sé si es una toxina diferente no sé creo que alguna vez escuché eso de un profesor de acá de magueyes que que me parece que me dijo que ciguató por una sierra pero creo que me estaba diciendo que era una toxina distinta esa parte yo no obviamente de verdad no la sé pero no conocía la sierra como ciguatóxico pero el capitán sí hay una persona en Nahuabo que sí le dio con la sierra le dio la ciguatera pero como mencioné eso es por área por ya más para el suroeste sur este de Puerto Rico son bien pocos los casos de captura en el área oeste donde hay mares cifres está correcto caballero no sé decirle pero ah mira ahí está escribiendo Michelle que hay diferentes toxinas pero la ciguatera puede dar en cualquier depredador porque la bioacumula es correcto mientras más come más la acumula en su cuerpo entonces cuando nosotros la ingerimos nosotros adquirimos la intoxicación de hecho yo tuve ciguatera eso mismo hot fish cuál es el capitán el hot fish a mí me dio ciguatera y fue comiendo capitán ese era mi pescado favorito solía ser y yo comía capitán dos y tres veces a la semana hasta que sencillamente me reventó la ciguatera y estuve fuera del combate prácticamente tres meses así de malo me dio yo envenenado ya cuatro veces con ciguatera oh Dios comiendo qué este pompano africano cieja me envenené hasta como era guajil lo cogía cuatrocientos pies en la parte atrás de caje muerto hiciste mucho la ciguatera el año pasado cogí cieja de quince y dieciocho libras se me envenenaron cuatro clientes he dejado de coger cieja en esa área porque está bien propensa en muchas ciguatera yo no sé qué comen pero todo está envenenado yo siempre he escuchado que el área del área de palguera hacia el este es donde están las mayores concentraciones de toxinas de para las ciguateras así que frente a bebería existe mucho eso ahí envenenamiento el peje por ejemplo si yo voy al área este yo no me cogen comiéndome un capitán bueno no me lo como ya pero no yo los evito prefiero comer pescado de esta área acá que tal vez no tienen mucho que ver pero me siento más segura yo voy por la mucha petroquímica y eso es por ahí bueno eso yo no sé si tiene que ver pero porque en el área este de la isla no hay petroquímica pero pero bueno ya es sabido y está comprobado que en esa área donde mayor incidencia de ciguateras hay en las especies si me permite mencionar algo Wilson por aquí si si pues por eso bueno debemos de ir poniéndonos en la mente el 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 probar otras especies ya capitán chillo y eso pues ya son especies pues uno sabe el peligro de la capitán son especies regulares que uno siempre pide en todos lados eso es importante prueben el arrayado la colirubia el perleón el el palgo prieto palgo colorado hay que hay que hay que darle la oportunidad a esas especies que son riquísimas riquísimas ya les puede dar fe de eso y los y el pescador que está presente aquí también así que debemos de cambiar la mente a 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 hay que ser hay que ser bien cuidadosos cuando vamos a comprar y debemos en primer lugar yo creo que es bien importante hacer una relación con los pescadores a la hora de comprar y preguntarle a ellos ellos conocen y y les pueden recomendar como dice Wilson esas otras especies que que no conocemos como como el arrayado el mojicolorado que son especies que se cogen por aquí cerca de la orilla y y y y los pescadores las cogen por montones cuando las cogen pero siempre tenemos que que tener el conocimiento de cuán cierto es que las especies que queremos promover su consumo científicamente está probado que están saludables no podemos tampoco tirarnos a voy a comer esto porque de esta para no comerme el otro sino con calmita vamos probando poco a poco hasta que encontremos algo que podamos tener un justo balance para que la naturaleza siga su curso y podamos seguir teniendo esas especies que tanto amamos y hay una cosa muy importante que debemos también saber y es que Puerto Rico es rico en especies hay una abundancia de especies pero no de cantidades y por eso es que es importante que dejemos descansar especies que estamos comiendo comúnmente y darle ese descansito probando otras como el pez león que no tiene veras ni nada para que las otras puedan seguir su curso de reproducirse y alargarle la vida que podamos tener comiendo esas especies y no seguirlas impactando sacándolas por cantidades cada vez eso lo hace un pescador responsable darle el tiempito para que ellas se reproduzcan y nunca pescarlas durante épocas de veda no pescarlas de más yo he sabido de lugares donde por ejemplo coger las sierras por montones no las venden y finalmente terminan botándolas y para mí eso es sumamente penoso que saquen una especie tan majestuosa del agua para luego devolver la muerte es como cuando pescan los tiburones también a mí eso me lastima porque el tiburón tiene una importancia enorme dentro de los ecosistemas marinos igual que el pez loro así que tenemos que ser bien cuidadosos y tratar de educarnos vamos a leer vamos a buscar información en Seagrand hay información que se les puede proveer yo dejo mi correo electrónico yo se las envío por correo electrónico bueno cuando Ana me hizo contacto yo le llevé a Ana información le llevamos place donde ella tiene información al respecto de las otras especies que se pueden pescar y se pueden vender y muchas veces al desconocerlas no sabemos que los precios de esas otras especies es más barato y estamos alimentándonos estamos comiendo bien estamos ayudando a los pescadores estamos ayudando a otras especies y estamos economizando dinero también ahora que la situación económica está tan comprometida si yo concuerdo con lo que dice Wilson de verdad creo que hay que diversificar la manera de buscar la pesca por temporada de acostumbrarnos a no siempre estar consumiendo lo mismo y lo que se conoce la mayoría del público de la gente o es lo que en los restaurantes que es el Chillo Mero y Sierra lo que se conoce y no conocen la diversidad que tenemos de peces de diferentes peces que pudiésemos estar utilizando y consumiendo que son de muy buena calidad eso es correcto porque sí concuerdo en eso ¿verdad? siempre estamos tratando de hacer que estamos estamos en proceso de hacer una campaña sobre pesca no sé cómo llamarla pero que seamos responsables a la hora de consumir a la hora de pescar y a la hora de vender que la gente conozca la cantidad de especies que tenemos en Puerto Rico y vamos a llegar tan pronto como se pueda llegar a los restaurantes seguir educando a los pescadores a las pescadoras a los consumidores y a las consumidoras con la información correcta para que puedan pedir eso es lo que pasa en el público exactamente lo que le gusta es el chillo el mero las cejas lo conocen otras otras clases de pesca como como la cojinúa la cojinúa es bien buena es bonita eso es correcto la cojinúa es bien la gente no le gusta el tejepuerzo el tejepuerzo es un pez bueno se hace empanadillas se hace engajó se hace guisado tenemos pero lo que tenemos que acordarnos que es lo que conoce eso es correcto ¿cómo pasó? ¿qué fue Omar? es por lo que conoce lo que han conocido siempre y si no hay una educación una campaña grande en que se promuevan estas otras especies y de que se se alente al consumo por temporada ahora mismo tenemos la temporada de los pelágicos los petos eso es un pez de excelente calidad y no mucha gente lo conoce yo digo mira tengo un pílete de petos para que te comas pero ¿qué es eso? ¿qué es eso? la gente no sabe y es pues no sé si es algo de la cultura que hemos tenido de muchos años de solamente estar no tener esta especie en los menús de los restaurantes solo las mismas estrés que es lo que se conoce yo creo que es algo que hay que cambiar yo creo que en gran medida viene por el título que le ponen a las cosas si te dicen que el mero el chillo el cartucho es primera el dorado y te dicen que el pezepuerco es segunda o tercera la gente va a decir no yo quiero primera y de ahí no quieren salir porque eso fue lo que aprendieron por eso es que la campaña va dirigida de manera donde tengamos los datos correctos decirle a la gente este que lo puede comer en lo que deja de descansar y que puedan hacer una selección educada hasta entre los mismos pescadores hacen competencia y coge esa hoja cuando uno no está el pillo ni mero ni pescado de primera no le dicen que uno coge esa hoja para eso es una pescada o esa hoja es como si fuera como si me dijeras que estás pescando basura correcto correcto sí así que bueno alguna otra pregunta Amanda mira Michelle trajo algo que creo que es importante discutir también que ella menciona que la cibatera es una toxina natural del ambiente y esa contaminación puede causar otras reacciones como el mercurio en peces grandes como el pez espada el tiburón maco o atunes de gran tamaño que eso también especialmente en el tiburón que la gente no sabe por ejemplo he leído muchos estudios sobre la acumulación de mercurio en los tiburones y como eso no es bueno para las personas no bueno por ejemplo una mujer embarazada no puede comer estos grandes peces precisamente con las acumulaciones de mercurio yo no sé si en las costas de Puerto Rico o los pelágicos si se ha hecho algún estudio y de los tiburones al respecto Michelle no sé si sabe o si son de los tiburones de los tiburones de los tiburones ya saben sí que podemos buscar y pasarla en tu grupo para más de los tiburones y en los grupos de todos los demás Michelle dice que de aquí no hay ok pero aquí se consume por ejemplo se consume Marlin que viene de afuera y tiburones consume tiburones también como decirle Panamá que consuma pez león y no tiburón que eso estaría si él nos da permiso podemos adoptar sí verdad yo sé sí yo lo pensé tremendo yo lo pensé yo lo pensé es bueno e incluso sustituir especialmente ir a cada restaurante y que las personas que vendan digo que vendan tiburón darle esta opción de pez león que es mucho más rica es saludable no se ha reportado así guateras o sea es como lo mejor el valor nutricional del pez león ya se han hecho estudios y es muy alto es rico en omega 3 y en omega 6 que juntos son excelentes para el sistema circulatorio y yo por lo menos no he probado el tiburón o sea eso sabe bueno o bueno yo probé el tiburón en una sola ocasión ok antes de tener el nivel de conciencia y a mí no me gusta verdad yo creo que he visto la carne y no se ve tampoco muy sabrosa es como pero hay mejores peces hay mejores peces hay mejores peces hay que saber trabajarlo y mejor no pescarlo mejor no pescarlo exacto sí sí yo los cojo y los limpio bien y la carne no apesta a orín es lo que la gente diminuta en eso ¿entiendes? y la apesta a orín está en la sangre del tiburón sí es muy sabroso es amonio es amonio sí yo he cogido el martillo he cogido el limón que se dan en el área en el área azul para este tiempo se cogen porque ellos salen de la profundidad a coger más caliente el agua llana es sabroso yo no lo vendo no yo no lo vendo son míos sí yo los cojo les tomo los limpio les saco todo el buche este lo abajo por la chola cuando voy cogiendo este se limpia completito bota la sangre y cuando llega a la orilla no apesta nada ese es el truco de eso ok otra cosa que aprendió ok muy bueno ¿alguien más tiene una pregunta para ir cerrando? ¿pueden abrir el micrófono en confianza? ya que llevamos casi horas aquí ha estado muy interesante gracias no hay más preguntas ni comentarios por ahora ok este nada quería sobre el equipo que habías mencionado anteriormente ¿cómo podemos adquirir el propio? ¿verdad? bueno el Zookeeper ¿te refieres y la baraja de bollana? sí el Zookeeper lo puedes conseguir hasta en Amazon sí en Amazon lo tenían yo lo busqué recientemente para ver el precio y me apareció en Amazon pero si escribes Lionfish Zookeeper en tu buscador en tu browser hay un sitio que los hace específicamente pero otra forma es haciéndolo tú misma es un tubo PVC bastante ancho de boca ancha abierto te consigues un embudo que tape la orilla dos rocas uno sella por un lado y el embudo por el otro le pones un gancho y te lo lleva yo te puedo buscar ¿quién pregunta? Beatriz no sé sí Beatriz se te puede buscar tenemos unos compañeros que son compañeros de trabajo también de 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 Michelle Schatter la doctora Chelsea 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 el esposo de ella lo sabe hacer y sale bien barato porque si lo vas a comprar hecho está sobre los 90 dólares pero hacerlo acá te va a salir en una chavería y es lo mismo tiene el mismo resultado y funciona de la misma manera lo único que aquellos fueron dieron primero que nosotros y lo pacientizaron pero uno lo puede hacer de Isla Mar exacto Isla Mar era lo que estaba tratando de recordar Isla Mar pues sí incluso sé que Wilson envió ahorita un link para que porque uno necesita un permiso para para cazar el perleón si no me equivoco no solamente si lo pescas dentro de reservas marinas ok y es lo único que puedes pescar allí es un permiso exclusivo para pescar el perleón pues Wilson lo envió ahorita no sé si lo vieron si alguien lo necesita este por si pues van a pescar el perleón en una reserva marina ok no sabía eso y Ashley por esa misma línea yo sé que Figal no se puede si está buceando cierto no pero con perleón eso es con perleón es una excepción o tampoco no si vas a pescar perleón tiene que ser con el aboyensling ok no no pero puede ser buceando me refiero a pulmón tiene que ser sí seguro seguro sí discúlpame seguro ok ok esa era mi duda este pues sí nadie más tiene preguntas podemos culminar aquí este nuevamente mil gracias Janet me fascinó esta charla me encantó especialmente esta interacción que tuvimos al final siento que eso es bien importante este especialmente pescadores que me encantó que pescadores pudieran estar aquí gracias Ana por estar aquí y compañeros sí este y quería mencionarles que mañana Roots and Shoots tienen una charla igualmente que es de la conservación de recipientes de coral aquí en Puerto Rico este la va a estar dando Héctor Ruiz de HJR Reefscaping que si quieren buscarlo este Roots and Shoots ponse en Facebook y en Instagram y nada además de eso pues igual me siento muy agradecida gracias a la colaboración de Cezanne y a Esima que aquí está Omar y Jeroni por hacer esto posible si quieren mencionar algo para para cerrar les pregunto quedará grabada sí perdón el Facebook Live no sé si había gente ahí pero se cayó por alguna razón se cayó el Facebook Live pero la tenemos grabada completita así que la vamos a publicar por lo menos en YouTube yo se la voy a enviar a Cezanne y a Esima para que hagan lo mismo así que sí va a estar va a estar disponible muchas gracias por la información yo quiero agradecerles Amanda por haberme permitido llevarles la información compartir un rato con ustedes como les dije yo hubiera querido hacerla presencial a mí me encanta hacerla en persona porque yo me divierto un montón cuando la hago y esto limita tanto la interacción en poder verlas de frente pero bueno de alguna forma se llega y nuevamente gracias y gracias a todos y a todas y esta pecesita y una benigna gracias y Omar y Yeloni ¿quieres mencionar algo para cerrar? no gracias gracias a todos por verdad por estar y por quedarse completa y muchas gracias a la presentadora también que den que me voy a comunicar con usted cuando busque estoy a tu disposición a disposición de todos y todas ustedes gracias y Andra agradezco muchas gracias gracias por todo Yane gracias y a Beto en Panamá gracias por estar ahí también eso iba a mencionar que lo bueno de que sea virtual es que pues tenemos conexiones con personas de otros países que eso es súper positivo de todo esto sí gracias Amanda gracias gracias por estar aquí verdad es como muy buena información gracias chau saludo Puerto Rico se les quiere acá de Panamá chau saludo a Panamá hasta pronto Yeloni quiere decir algo nada como ustedes dijeron muchas gracias a todos por quedarse a ti Yane me encantó esta presentación aprendí demasiadas cosas ya quiero juntarme con los de Cezanne para pescar peces leones y comer hay áreas que tienen pueden encontrarlo fácil de hecho aquí en Hoyuda bueno venganse un día peor de la isla de los ratones por ahí vamos vamos yo voy yo voy en kayak en kayak necesitamos un kayak necesitamos así que bueno buenas noches a todos y a todas buenas noches mil gracias a todos por estar aquí buenas noches gracias para todos bye llame me llama sí te llamo feliz navidad felicidades feliz navidad